Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Aunque apenas podamos resistir nuestros males, es mejor padecernos que merecernos. Y efectivamente, amigas y amigos, hay muchas ocasiones que la carga es pesada, que nuestros males nos agobian, se nos cargan. Pero, pues siempre, amigas y amigos, es mejor padecerlos a merecerlos.